A ella nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima Ella es una mamacita mala, tiene lo de ella y de nadie Se deja joder, ojo chiquito intimida con su mirada A ella nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima Ella es una mamacita mala, tiene lo de ella y de nadie Se deja joder, ojo chiquito intimida con su mirada A ella nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima Ella es una mamacita mala, tiene lo de ella y de nadie Se deja joder, ojo chiquito intimida con su mirada